Este es un programa reporte informativo y tengo acá un gran invitado, justamente yo estaba buscando una carátula para una de mis publicaciones del Dantesco Esposo y le di un cuadro, le dije este es, pregunté por el autor, justamente estaba ahí, el autor del cuadro era un vecino de Vía de Salvador y me autorizó, Max Montoya, bienvenido Max. Allá, que tal, Dante, mucho gusto, muy buenas tardes, amigo Juan, Mayán Ediciones, ¿no? Qué bonito, ¿desde cuándo comienzas a dibujar? ¿De cuándo tenés esta ficción que es tu profesión ya, el arte? Sí, gracias. Desde niño, como todo, que le agrada, le gusta el arte, ¿no? Me formé en la Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú. Y Max, el movimiento de los pintores, los artistas, aquí en Lima Sur, ¿cómo es la movida? Porque los músicos se reúnen, hacen sus conciertos, los danzantes bailan, ¿no? Pero aquí en Lima Sur no tenemos salas de exposiciones de arte, ¿no? Bueno, sí, no hay salas, pero abundan los artistas jóvenes y también muchos de Bellas Artes, que aquí yo se he encontrado, ¿no? Y también autoridad, pero con un talento, pero... como si hubieran sido egresados de ciertas escuelas de arte. Hablando de salas, sí, bueno, yo me iniciaba hace mucho tiempo en el parque industrial, fundé mi propio taller, galería de arte, ¿no? Hay una zona de artesanos en el parque industrial. Sí, exactamente. Estuve 15 años ahí formando, pero más que formando, he estado dando por los clientes que venían, prácticamente empecé a comercializar. Y eso y ese... esa experiencia le reuní unos 30 pintores del... por eso conozco a la mayoría de los artistas de Villa El Salvador. ¿30 artistas? Sí, casi formados en una asociación, pero por motivos X no se concretó, ¿no? Pero lo importante es que ellos se formaron y actualmente me da gusto que tienen sus propios talleres, tiendas de arte y verdaderamente da gusto que se han emprendido, ¿no? En una pequeña empresa con el arte. Tú ya eres un artista muy reconocido, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Bueno, como les decía, soy de Bellas Artes, he estudiado diseño de interior en Edith Miraflores, he ganado primeros premios, tanto en la escuela y en lugares particulares, sigo siendo jurado de Cuerpos Pintados que organiza Farvel. Es una asociación, por ejemplo, IAPAC, este grupo... Aquí tienes el peruano, es mi colega Diego Manches, que ahora está en Italia, con ella expuesto. Es una escultura. Ah, es una escultura. Sí, y pertenezco también al grupo IAPAC. ¿Haces esculturas también? No, participo con ellos, ¿no? Lo que hago es mi arte, ya que estamos hablando de arte. Este es un pequeño catálogo. No, mi catálogo y mi propuesta que hice en esa época, ¿no? Una composición peruana abstracta, ¿no? Y mayormente, este es mi tema más fuerte que... Permítame, los pintores no se preocupen, podemos pintar en el piso, todo. Esta es una serie, un tema, tomé como tema a María Reich. Y un muy buen tiempo en el parque, ya he pintado estos temas de diferentes estilos, ¿no? Ahí se ve el mono de la línea de Nazca. Sí, sí, yo le dije el tema de María Reich, nuestro mono, nuestra araña y algunos signos, ¿no? Iconografías. Y me ha dado gusto que, al crear, me hayan comprado, los 15 años, los clientes que venían comprando muebles, ¿no? Ese es en ese tema. Y esos vienen de todo el Perú, incluye el público de los banqueros. Sí, si te vas a llamarla, ahí vas a encontrar la temática que dice más Montoya. Lo que está firmado Montoya son mis autorías. Hablando del estudio, me dice, todas mis obras, bueno, está casi regado en Europa, América y en el Perú, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y justamente este cuadro que está acá en la portada de mi libro. Sí. Es una simbiosa. Y si tenemos días que estuviste en una feria, se vendía. Ah, la vendí. Es una simbiosis porque también soy admirador de muchos maestros contemporáneos. En este caso es Picasso, el cubista, el famoso, ¿no? Y yo solo puse unos elementos, como ves, simbología sinca, ¿no? Y veo que te llamó la atención porque ahí hay un femenino y un masculino. Y tu tema dice sobre el esposo, ¿no? Y o sea, la familia. Y gracias a que lo hayas escogido porque gracias a él también, el empresario que estaba por ahí cerca, ¿no? Frío, no sé qué, no sé qué se llama nuestro amigo, colega del parque industrial, lo compró. Y me da gusto que en tu libro aparece y gracias me haya dado el crédito, más Montoya dice adentro, ¿no, verdad? Claro que sí. Y ahí... Y acá también está el teléfono y el correo, ¿no? Ah, gracias, ¿verdad? De el correo. Mi teléfono 287-816-LV3 y mi celular 985-4428. Imagínate, ese es lo bonito del arte, ¿no? Podemos hacer también simbiosis empresarial. Es bueno a nosotros. Qué bonito, miren, y si ustedes quieren tener una obra del amigo Mago Montoya, una alternativa es comprando el dantesco esposo también. Que le enviando de librería a ser un biceo de Juan Marenga. Mi última exposición, que fui invitada por el huevo rojo de, en este caso, de Barranco, ¿no? Con mi amigo Martín Guerrero, ¿no? En Barranco, esto de hace un mes atrás. Ya que todavía tengo unos minutitos. Claro que sí. ASPAC, pertenezco al ASPAC, es una asociación de artistas plásticos del Perú. Aquí están todos los pintores de todo lugar, de toda la provincia, de todo el Perú. Yo sé que tú estás desarrollando unos talleres fabulosos, maravillosos, con público de todas las ciudades. He visto inclusive un alumno tuyo ya como de 80 años. Más o menos por ahí, justo vino el viernes. Y la verdad me ha impresionado que ya está pintando bodegones como me gustan a mí los bodegones. Los padres de familia, los amantes del arte, la pintura, que quieran conectar, que quieran participar en estos talleres, ¿cómo pueden hacer? Justamente ese es el otro tema, ¿no? Quisiera que vengan a visitarme, jóvenes, adultos, niños, a partir de 9 años, para que aprendan de acuerdo a la edad, ¿no? Bodegones, figuras, paisajes. O algunos que ya había conversado, que ya tienen un conocimiento, querían un poquito perfeccionarse. Para todos, les puedo dar un clic del arte, ¿no? En mi propia galería, taller de arte, que está acá en la avenida César Vallejo, cruzando la ruta C, al frente del hospital Juan Pablo II. Ah, muy clara la dirección, al frente del hospital Materno Infantil Juan Pablo II, en lo que es la ruta C. Sí, cruzando la ruta C. Avenida Vallejo, ahí está, y... Sector 6, Grupo 5, Manzana E, Lote T. Ya que aprovecho, quiero saludar a mi amigo, que también me invitó a la universidad, estuve exponiendo mis pinturas ahí. En la Universidad Tecnológica de Lima Sur. Exactamente, y me obsequió este libro, ¿no? Quiero agradecerle a él, a Walter Vilcas, y también tenemos algunos proyectos que quiere venir a visitar, y con gusto. Yo espero los colegios, universidades que tenemos acá, el pueblo en general. O sea, cómo me gustaría que empiecen a desfilar y yo contento, ¿no? Pero así se empieza, gracias a usted y a las decisiones de Juan, ¿no? Me gustaría que me visiten. Esto es lo que se cree con este programa, articular buenas voluntades, articular a la gente que está haciendo cosas, no se requiere ser alcalde, regidor, congresista, ministro, para poner el hombro y sacar la cultura, la educación, el medio ambiente, la familia, la seguridad, adelante. Carlos Más Montoya es toda una institución en el tema de las pinturas, el arte, es ya su profesión de por vida, lo está haciendo, pero también, igual que nuestro primer invitado, está enseñando su arte. Qué bonito, está formando, para que existan más artistas, y el sueño, como lo dijo Tolentino, es siempre que superen al maestro. Una pregunta difícil de repente. ¿Cuál es la obra que tú has hecho en todos estos años como artista, el cuadro que para ti es más importante? La verdad, son muchos, ¿no? Casi la gran mayoría no queda conmigo, se van con los clientes, ¿no? Tal vez, lo que te estoy enseñando de María Reyes, la está en tu cubismo plando, ¿no? Con temáticas peruanas. La próxima voy a tomar algún libro, y gracias a este, estoy conociendo a un escritor, Carlos Tolentino, ¿no? Voy a leer tu poema, porque también me baso sobre él. A leer, porque Pérez César Vallejo, yo hice una composición, y Petro Perú lo eligió para que saquen su catado, mi obra, ¿no? Y para esa mentira, sobre eso, salió una obra. Me gustaría leer tu poesía. De eso se trata, y los cuadros también se leen, ¿no? Estos cuadros tienen mucho significado, simbolismo, de acuerdo a la realidad, de acuerdo también al contexto de cada persona, cada persona le saca su significado y contribuye enormemente a sensibilizar, a sernos más humanos. Ahora que hay mucha violencia, el arte es un camino, es una alternativa para desarrollar mejores condiciones de vida para todos. Muchas gracias. Gracias, y en Facebook, ¿cómo te encuentran? En las redes sociales. Ah, ya, Arte Integral Montoya. Arte Integral Montoya, por Facebook. Sí, acá está. Vaya poniendo Arte Integral Montoya, ¿no? Sí, Arte Integral Montoya en Facebook. Ahí también puede conectar también con este gran artista. Ah, gracias por haber ganado. De Díaz Ador y de Lima, sobre un honor de haberte tenido aquí en el programa. Gracias, Dante. Vamos a ir. Y a la última pausa comercial y retornamos. Retornamos.